de Unimar, Unimar, el supermercado de los cumples. Desde este momento, las cosas por su nombre. En Magallanes, usted escuchará 60 minutos de una opinión crítica, un análisis crudo de la realidad regional y nacional. Desde ahora parte, las cosas por su nombre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí comienza el programa 578 de las cosas por su nombre. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado el día de hoy, el economista Manuel José Correa. ¿Cómo estás, Manuel José? Oye, harto tema. Ayer el gobierno prácticamente salía a celebrar una cifra económica, pero que para Magallanes no son muy buenas las cifras. Estábamos hablando ahí que ha existido una caída, no solamente del PIB, sino también del consumo. Y creo que es más grave el consumo que ha bajado un 4,4%, si no me equivoco. Sí, bueno, eso, si tú incluso miramos las publicaciones del diario El Pingüino, que siempre me honra con escuchar, digamos, mi opinión, uno puede ver que incluso meses y años en lo que está pasando hoy uno lo ha pronosticado. Porque justamente cuando fue la pandemia y entramos a esa vorágime, esa locura de los retiros de las FP, lo que uno estaba viendo es que existiendo una contracción de la oferta, estábamos expandiendo la demanda. ¿Y cómo se estaba expandiendo la demanda? A través del consumo porque se inyectó mucha liquidez en la economía. Eso básicamente. Sí. Hay que pensar que fueron más de 40 mil millones de dólares que por los retiros se inyectó en la economía. O sea, bastante más, te estoy hablando como un 15% del Producto Interno Bruto. Y más encima, el gobierno con sus ayudas inyectó 35 mil millones de dólares más. Entonces fue realmente una locura. Se inyectó a la economía con una oferta restringida, digamos que casi un tercio del Producto Interno Bruto, en términos monetarios. Y eso generó, obviamente, la inflación. Fue el gran impulsor de la inflación. Pero después tenemos que volver a la realidad. Exacto. Y la realidad es que la inflación te va comiendo tu sueldo, es una pérdida de poder adquisitivo, es el bien llamado impuesto de los pobres. Y lo que ha pasado ahora es que en esta realidad el país no está creciendo, está bastante estancado, y la gente también retrocede en su consumo, porque no hay plata. No, claro, claramente no hay plata. Ahora, hoy en otro medio de comunicación, en la radio mencionaban, decían, claro, no se está consumiendo, pero en el supermercado también están bajando sus precios. Entonces, claro, uno va al supermercado y uno podría encontrar hoy mucha oferta. Eso tiene algo que ver con un poco que la gente no está yendo a comprar y el supermercado se ve obligado a bajar. Claro, lo que sucede es que cuando no hay plata la gente, no sé, todo restringe su consumo y puede estar yendo la misma cantidad de veces al supermercado, pero su ticket promedio cambia, es más bajo. O, por ejemplo, si antes, por decirlo así, se compraba una buena marca de shampoo, ahora se va a uno más sencillo. Entonces, su gasto final es menos y eso es lo reciente de los supermercados. En general, los supermercados han tenido una caída en las ventas de sobre el 5% acá en la región. Entonces, ¿qué hacen? Y ahora, para el que no entiende, ¿el 5% es preocupante para los supermercados? ¿Es una cifra importante? Porque algunos que no saben de economía podrían decir, ah, ¿un 5%? No, 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 es importante porque son, a ver, los supermercados es un negocio que es de volumen, pero los márgenes son pequeños, son sensibles a eso. Entonces, claro, uno ve de repente que los supermercados, para atraer a la gente, lanza buenas ofertas. Por ejemplo, yo me enteré, porque lamentablemente no pude aprovechar esa oferta, pero hace unos días hubo una gran oferta de precios en vinos del supermercado Unimarca. Entonces, y parece que le fue muy bien en eso. ¿Por qué? Porque con esa oferta de vino, la gente engancha, va al supermercado, compra vino muy barato, pero siempre... Lleva algo más. Algo más. Siempre sale algo más. Entonces, son estrategias de venta. Pero la realidad, digamos, en una mirada un poquito más larga, la gente está, su bolsillo está resentido. Uno lo ve en el comercio. En Gerardo, vivimos en la misma ciudad. Sí. Y caminando, tú ves que se ve lentitud, se ve como ese paso cancino. Sí, claro. Hay locales que están en arriendo, que están vacíos, que llevan incluso un año sin arrendarse. Exacto. Y eso demuestra que el dinamismo de la economía está casi en el piso. Ahora, el Producto Interno Bruto, parándolo por regiones, fueron 11 regiones que se logró crecer, pero hubo otras que no crecieron y entre eso está Magallanes. ¿Existe un motivo por qué Magallanes no logra crecer? Bueno, primero en el contexto nacional, hay que decir que después de la corrección y Banco Central, etc., el país creció y, no sé, el gobierno salió como contento porque creció 0,2%. Bueno, la verdad que eso, la verdad que ya es como la pésima, la mediocridad misma. Se piensa que simplemente el crecimiento vegetativo, el crecimiento de la población es mucho mayor que eso. Entonces, obviamente que la torta, entre comillas, se va repartiendo entre menos. Bueno, en el caso de las regiones, hay tres regiones que salieron bastante mal, que es la región de Arica, Parignacota, la de O'Higgins y la de Magallanes. Y la de Magallanes es bien claro la razón por qué. Y eso está muy relacionado con lo que está pasando en la industria salmonera. O sea, uno podría relacionarlo, por ejemplo, que suena feo quizás decirlo, pero es el mismo gobierno quien ha puesto trabas para que la región siga creciendo. Porque es el mismo gobierno, finalmente, quien ha puesto trabas a la industria salmonera en la región. Bueno, la verdad que, mira, siendo súper justo y esa es la idea también como economista de ponderar bien las cosas. No, claro. Obviamente que también hay algunas situaciones que son propias de la industria. Ya. Pero es innegable lo que tú mencionas, que el gobierno le ha puesto la pata encima también a la industria salmonera, que es vital y ha sido el motor económico de la región desde, te diría, desde el 2016 en adelante. Claro. Y muchas de las familias de Magallanes pudieron subsistir en la pandemia gracias a la industria salmonera. Esto es un mensaje súper claro, por ejemplo, a la gente de Puerto Natale. Claro, sí. Entonces, la industria salmonera a partir del 2016 se empezó a desarrollar fuertemente con una gran inversión, más de, te diría, unos 180 millones de dólares invirtió en la región de Magallanes creando más de 4.000 puestos de trabajo directos. Pero, desde también el 2016 tú sabes que la industria salmonera no se le ha dado ninguna nueva concesión. ¿Ya? Entonces, no han podido expandirse. Hay algunas complicaciones en la industria. Le han puesto freno en muchos lados. Hay, de parte del gobernador regional, la idea de este ordenamiento territorial que realmente restringe mucho a esta industria. Los inversionistas también se asustan. Hemos tenido también otras calamidades como el incendio de la planta. Claro. Pero la realidad hoy es que la industria ya no contrata más de 4.000 personas. sino que está en aproximadamente 2.100 personas. O sea, se encogió, se jibarizó a la mitad. La mitad de los trabajadores de la industria salmonera ya no están ahí. ¿Y ahora cómo le decimos a los inversionistas vénganse que le vamos a dar todas las posibilidades si después de 2, 3 años que están funcionando se le mete la pata encima? Bueno, eso es lo complejo y eso es lo que está pasando a nivel país, no solamente en la región de Magallanes. Este año lo que se espera en inversión bruta es que caigan 2%. Y la realidad es que uno que trabaja también con el mundo de las inversiones no solamente conectado en Magallanes sino que conectado a Santiago donde se toman las grandes decisiones de capital obviamente. En general los capitales están buscando posibilidades o oportunidades de inversión fuera del país. tú has visto lo que ha pasado por ejemplo con el sector inmobiliario el sector construcción está muy paralizado en Chile. Entonces hay una serie de áreas de complejidades que se mete también en reformas que quieren ser de pacto fiscal que algunas medidas no son positivas tenemos la incertidumbre en el tema de pensiones incertidumbre en el tema de salud y bueno obviamente que los inversionistas nacionales esto lo toman finalmente de forma negativa pero llevándolo acá y poniendo la velota al piso en la región de Magallanes es que por ejemplo la industria salmonera que representa un porcentaje importante de nuestro producto interno bruto y te diría la mitad de las exportaciones regionales está muy frenada y con un pronóstico de este año de caídas no es cierto los embarques en la producción que son importantes y pensando yo justamente aquí tengo un gráfico que el año 2019 a la fecha del estallido sí ya del estallido social o delincuencial la industria salmonera tenía 53 centros en operación y en este momento tiene 33 bastante considerable exactamente entonces es una caída muy potente y hay una reducción de los retornos de exportación de cosecha de embarque y esto también va pegando a la industria artesanal a la industria de proveedores que no se puede desarrollar eso es lo que ha faltado en Magallanes lo que como se le ha golpeado a la industria salmonera donde se le han mandado mensajes como que no los queremos acá se le han restringido un montón de zonas lugares donde ellos tenían concesiones aprobadas le dicen no, usted no puede desarrollar esa concesión porque antes que era para un lugar productivo ahora no estamos viendo que sea una reserva una zona protegida entonces esto genera que en definitiva ni siquiera el empresario magallánico la pyme magallánica pueda apostar a decir mira voy a comprar una lachita voy a proveer voy a darle un servicio a la industria voy a hacer mantenimiento de alimentos digamos no se puede ahora esta cifra ¿podría cambiar para el próximo año o podría ser peor para el próximo año? o sea en este minuto en el corto plazo todo es para peor ¿sí? sí ¿y el hidrógeno verde va a ayudar a mejorar la cifra? en el corto plazo no porque el hidrógeno verde hoy en día todos queremos que resulte pero la realidad es que todavía no tenemos proyectos ingresados en el sistema de evaluación medioambiental ya tenemos un proyecto que no se toque haya ingresado HIF que está con las observaciones está está en ese trabajo pero otras empresas como Austria Energy Tech todavía no han formalizado el ingreso de los proyectos que uno espera que sean en mayo o junio recién para la evaluación pero recién para la evaluación y de EDF que es Electricidad de Francia Electricidad de Francia o Total Energy estamos lejos de un ingreso de proyectos entonces uno espera el éxito del desarrollo de la industria de hidrógeno pero es de largo plazo o sea si todo saliera como avión como avión recién podríamos iniciar tal vez un proceso de construcción de planta en unos dos años más o sea es para largo más largo hace un par de horas Manuel José salió se dio a conocer un convenio entre ONG Oceana y Cerna Pesca que fue firmada en el mes de febrero para fiscalizar a las empresas salmoneras una alianza público-privada pero con una ONG en donde estas mismas empresas salmoneras han señalado de que no se conoce tanto y que son generalmente ambientalistas y donde van a tener información privilegiada que tiene Cerna Pesca que es confidencial se la van a traspasar a esta empresa a esta ONG ¿qué opinión te merece aquello? No, a mí me parece nefasto y en eso comparto un poco la visión de la industria que está molesto por esta situación porque si lo que ves es que en un servicio del Estado estas ONGs internacionales con financiamiento de capitales que no sabemos exactamente su procedencia terminan interviniendo en las políticas públicas y entonces te fija un privado porque la ONG termina siendo un privado resulta que va a manejar o quiere manejar la información sensible de los procesos productivos de una industria de la cual Oceana persigue y tiene como objetivo erradicarla de las aguas de los mares chilenos y resulta que la industria salmonera es un pilar fundamental y que da de no es cierto trae el pan a la mesa por decirlo así el salmón a la mesa con el cual se sustentan las familias de la región de Los Lagos de la región de Aysén y también de Magallanes ¿Qué es lo que te está preocupando hoy a ti Manuel José de la economía en la región de Magallanes? Bueno a ver sabemos que las autoridades de acá no 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 hacen no hacen nada no tienen tampoco hay que reconocer tampoco tienen tantas herramientas o competencias para hacerla pero ninguna de nuestras autoridades entendía en economía claro ya no tienen formación en ello entonces pastelera tus pasteles no totalmente los los economistas somos como los médicos de la sociedad pero hoy en día la cabeza regional es un médico pero que tal vez habrá de atender pacientes personas pero no en definitiva el sistema productivo entonces yo veo que no no hay mucho por donde avanzar más allá que de los recursos que es lo que estamos viendo tal vez un poco la economía un poco en el en el contingente en el día a día es justamente estos proyectos que hace el gobierno regional gasto público pero que eso realmente no mueve la aguja porque hay que recordar que eso que esas esos presupuestos ese gasto público viene de la generación de riqueza desde el sector privado ya el estado no genera riqueza el estado es el sector privado las empresas las personas los trabajadores quienes generan riqueza y ellos no están bien que más claro quiere decir que los sueldos del sector público son más altos que el sector privado pero la riqueza se genera en el sector privado entonces hoy en día se mantiene un poco por eso pero eso es para flotar el tema es cómo reimpulsamos la economía regional y ahí hay que destrabar muchas cosas respecto por ejemplo la industria salmonera sí ya creo que también hay que observar muy bien aunque sea hoy en día una actividad económica que está marginal pero creo que tenemos que sentarnos a la mesa y ver cómo generamos valor por ejemplo en el mundo agrícola en el mundo ganadero no podemos seguir solamente teniendo ovejas en el campo y que sabemos que hoy en día tiene un muy bajo retorno ¿cómo agregamos valor a productos que se producen en el mundo ganadero? ahí hay preguntas que llevamos muchos años sin resolver pero también por ejemplo el hidrógeno que es realmente lo que nos podría llevar a un estado distinto de desarrollo incluso que en el largo plazo podría llevar a que la región de Magallanes se constituya como la primera región desarrollada de Chile entonces resulta que la industria salmonera también está bastante trabada uno por esta incertidumbre en el sistema de evaluación medioambiental pero también porque el mundo público no logra ponerse de acuerdo entre todas las instituciones que están ahí para por ejemplo la famosa permisología para facilitar ese trabajo para conseguir los distintos permisos para que los proyectos se puedan desarrollar no estamos enfrentando el tema de inversión pública me parece de la mejor manera porque sinceramente Gerardo qué inversión importante pública que tú digas que va a mover la aguja se ha hecho en Magallanes los últimos años no, no hay ninguna dice que hay viviendas que era algo que movía que era lo mínimo pero claro para las constructoras pero en general todos los proyectos son de arrastre del gobierno anterior pero cuando nos ponemos a decir bueno queremos el hidrógeno verde pero qué estamos haciendo sobre el desarrollo de los puertos y no solamente para el hidrógeno por ejemplo tuvimos una temporada bastante buena de atraques ¿no es cierto? de barcos de turismo sí, exacto y una cifra histórica en cuanto a eso exactamente pero no somos capaces de abastecer esos barcos no, totalmente tenemos traba ahí y entonces por ejemplo ¿cómo solucionamos la generación por ejemplo de energía eléctrica para que los barcos que llegan a Punta Arenas puedan recargar sus baterías? mira, algo súper sencillo y que lo necesitan pero no somos capaces de hacer eso entonces lo que estamos viendo es que los negocios lo estamos viendo como gatos frente a la canicería y después nos decimos pero por qué Ushuaia se desarrolla por qué Ushuaia capta mejor el turismo que nosotros porque allá se han preocupado de dar mejores servicios que nosotros sí, absolutamente por lo menos en Ushuaia sabemos que Argentina está súper complicado está empezando a salir adelante pero Ushuaia nos ha llevado la delantera en muchas cosas durante mucho tiempo si la situación económica en Argentina Manuel José está complicada está compleja y en Chile tampoco está muy muy linda la situación económica ¿por qué siguen llegando argentinos a Magallanes? ah, tú dices como para para comprar uno va los fines de semana a la zona franca al Muli y está lleno de argentinos sí, bueno eso tiene una explicación digamos bien clara por un lado en un proceso inflacionario de hiperinflación que 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 estaba llevando Argentina generado ¿no es cierto? por las políticas kirchneristas tú no puedes conservar el dinero en la mano porque se se funde se quema pierde valor ya no lo puedes guardar en el en el velador o en el colchón tienes que gastarlo porque tampoco tienes instrumentos de ahorro en la economía porque justamente los kirchneristas digamos destruyeron el ahorro en Argentina entonces el argentino que con con la devaluación de su peso es decir llevarlo a un valor más real porque antes el valor era ficticio nosotros teníamos a 300 300 pesos por dólar era el tipo cambio oficial o menos cuando el blue era el de mercado negro sobre mil pesos y el de el blue el de mercado negro es realmente más cercano al precio de equilibrio bueno entonces al devaluar se acercó y obviamente que todos los productos en Argentina también se le fueron siendo se le hicieron un poco más caros sobre todo los de importación que son celulares cosas con tecnología de mejor calidad entonces ahí los argentinos no pudiendo conservar el peso en la mano más que son los productos de importación se encarecen dentro del país pucha en Chile está mucho más barato para ello y de mejor calidad más nuevo más moderno y ahí tienen un gran incentivo para venir para acá por ejemplo los neumáticos porque aparte que en Argentina es difícil conseguir un neumático esos productos son muy apetecidos por los argentinos que los vienen a comprar acá en la zona franca y en otros locales bueno José nos llega un mensaje de un celular terminado en 8489 que dice lo siguiente felicitar a su invitado porque explica muy bien la información pero consultarle ¿por qué los arriendos cada vez están más caros en Punta Arena? bueno es una buena pregunta y obviamente que eso preocupa mucho a la gente bueno también ahí tenemos algunos problemas que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario si te fijas en los últimos años en general el desarrollo inmobiliario cuando hay algo es por vía de inversión pública los subsidios habitacionales pero no están generadas muy bien las condiciones para que el privado invierta que desarrolle proyectos propios hay varias razones pero por ejemplo en el último tiempo la tasa de interés subió mucho entonces aumentó el costo de los créditos de los créditos hipotecarios producto de todo lo que hablábamos que el despilfarro de los fondos de pensiones que los famosos retiros todo eso el banco central tuvo que restringir la oferta monetaria subieron las tasas de interés se encareció el crédito y sobre todo la clase media no pudo acceder a una casa propia porque ahora el dividendo es mucho más caro entonces ya no les da el sueldo para postular a un crédito eso básicamente entonces ¿qué le queda a la gente? arrendar nomás también la obra pública bastante congelada digamos solamente se hicieron estos proyectos un poco de arrastre pero no hay proyectos nuevos entonces tienes mucha gente que está demandando casas no hay oferta nueva y obviamente que eso presiona al alza de los arriendos de un celular terminado en 3009 señala lo siguiente ¿qué opinión le merece que la CUT esté hoy solicitando el sueldo mínimo sí eso quiso poner acá un sueldo mínimo de 630 mil pesos nos perjudicará a nosotros absolutamente miren la gente que nos escucha en la casa todos dicen sí buenísimo sería tener un sueldo mínimo más alto toda la gente obviamente aspira a tener un mejor sueldo y eso emocionalmente y prácticamente es es razonable el tema es que cómo lo hacemos sostenible y aumentar artificialmente el sueldo mínimo sobre un valor de equilibrio lo que único que genera es mayor desempleo desempleo que lento pero de forma segura hay aumentando en el país y en la región de Magallanes también nosotros hoy en día estamos a niveles de 7% de desempleo cuando yo digo 7% la gente en la casa tiene que imaginar que más o menos un 1% de desempleo en la región significa mil personas que no encuentran trabajo y que no es una cifra menor claro entonces obviamente hoy en día en el volumen de la región estamos alrededor de 7 mil personas que buscan trabajo pero no lo encuentran entonces ¿quiénes son los primeros perjudicados de cuando se hace un sueldo mínimo que es pues simplemente por amor por tener una cosa media política que cautiva tal vez a los más incautos los primeros perjudicados son las personas de menor productividad y en esto están los más jóvenes y también a veces los adultos mayores que quedan fuera de esto ¿ya? entonces lo que hay que hacer acá y a mí lo que me gustaría que alguna vez la CUT realmente se preocupara de los trabajadores es que aquí lo que hay que hacer a nivel país no solamente en la región es que la gente tiene que capacitarse tiene que mejorar sus habilidades sus competencias ¿ya? para poder insertarse mejor en el mercado laboral y eso generar aumentos de productividad porque desde los últimos 15 años en los últimos 15 años la productividad del trabajador chileno ha caído y eso lleva a que las empresas tengan que invertir más capital pero también incluso tal vez reemplazando mano de obra ¿ya? funciona así ¿ya? entonces tú no puedes estar haciendo estos como aumentos de salarios ficticios ¿ya? que nos van aparejados con mejoras en el rendimiento también del capital humano claro entonces si nosotros nos enfocamos en mejorar las habilidades las capacidades y eso depende de un trabajo mancomunado desde el gobierno los empresarios y los trabajadores ¿ya? mancomunadamente trabajando eso nos va a permitir mejorar la productividad mejorar la producción y los trabajadores van a tener mejores salarios si lo que realmente empuja los salarios para arriba son las mejoras de productividad y el crecimiento económico no es el salario mínimo el salario mínimo que ha aumentado harto en este gobierno lo único que ha servido es para netear la pérdida de valor por la inflación claro porque finalmente aumenta el sueldo la gente ya recibe quizá un poco más de dinero pero las cosas siguen subiendo por lo tanto ese aumento tampoco se va a ver reflejado en el hogar y más encima lo que decía genera finalmente desempleo si piensa que las pymes hoy en día están hasta el cuello y cuando le quieres meter más sueldo mínimo reducción de horas de trabajo a 40 horas pérdidas de productividad sin acceso al crédito sin acceso al capital porque están muy caros los créditos claro con una economía estancada por lo tanto las empresas lo que tienen es bajos niveles de venta lo que estamos haciendo es ponerle otro otro lastre que muchas pymes que son las que más encima contratan a las personas de menor calificación el 75% de la mano de obra que de menor calificación la contrata la pyme en Chile claro ya entonces esas personas finalmente se quedan sin pega porque la pyme quiebra y el último mensaje para ir terminando dice lo siguiente de un celular terminado en 5299 ¿qué opinión le merece la propuesta de un séptimo retiro? no es una locura eso lo hizo un diputado de Arica y Pariñacota Enrique Lee la verdad que es una locura simplemente bueno pero no tiene piso no tiene apoyo por ningún lado pero imagínate un retiro termina fulminando los pocos ahorros que tiene mucha gente y en un momento que no hay digamos una urgencia sin todo lo contrario lo que hay que hacer es fomentar el ahorro es fomentar el ahorro y no seguir destruyendo el ahorro porque sacar los fondos también de los retiros de la FP que perjudica la pensión futura de los mismos ahorrantes no solamente implica eso a los trabajadores sino que va desarticulando quitándole profundidad al mercado de capitales y gracias a un mercado de capitales dinámico robusto que teníamos es que justamente las AFP también han construido parte de esa rentabilidad que es la justamente se traduce en mejores pensiones para la gente se ha hecho mucha mala fama de las AFP pero las AFP han sido muy buenos administrando el ahorro de las personas Manuel José ya para ir cerrando el programa y ir terminando ¿cuál sería el mensaje que tú le dejarías a los magallánicos que hoy no están escuchando respecto a la situación económica que vive el país? bueno a ver obviamente que por un lado el gobierno va a celebrar cualquier cifra que dé como azul ahora usted sabe si su hijo llega con nota 4 es azul pero no creo que vaya a estar contento yo voy a decir una infidencia yo a mis hijas les pido un 6 para arriba para mí el 4 es el 6 porque eso significa que se están esforzando están aprendiendo están sacando yo voy a celebrar también el 6 el 4 no lo celebra el 4 no se celebra entonces nosotros como país no estamos acostumbrando a celebrar el 4 el 4,1 eso fue el 0,2 que salió el presidente Boric a celebrar la verdad que en términos globales Chile se está empobreciendo yo lo dije el 2021 antes de las elecciones presidenciales que Chile se iba a empobrecer y el resultado y acá están los gráficos el gráfico aquí están los gráficos es que la gente poquito a poquito lentamente igual que los argentinos se van empobreciendo de a poco y la pobreza ha aumentado la pobreza yo calculo que en el país desde el año 2019 desde digamos el estallido social en adelante más o menos habría crecido un 50% la pobreza los pobres en Chile y los indigentes para que te digo eso se han casi triplicado entonces estamos no estamos bien pero hagamos las cosas mejor y creo que tenemos que ser optimistas y en octubre hay elecciones y yo espero que la gente sea sabia en votar por las personas que no solamente critiquen al gobierno porque eso habemos mucho la mayoría del país tiene una crítica pero lo importante es también detectar la gente que tiene propuestas para sacar al país y la región adelante antes de terminar ¿se está desprestigiando el ministro de Hacienda en este gobierno? sí yo creo que ya perdió su capital entre los economistas creo que yo lo conozco he conversado con él pero es una persona preparada sin duda pero está montando un mal caballo gracias Manuel José por estar esta tarde con nosotros gracias General que estén muy bien nos vemos nos vemos mañana y sigan en sintonía de Pingüino Multimedia con la animación del Tucanazo que estén muy bien chau chau fueron 60 minutos de análisis información y aguda opinión crítica a la realidad regional y nacional fue las cosas por su nombre usted fue partícipe del análisis regional y la opinión crítica de lo que está pasando fue las cosas por su nombre en Pingüino Radio en directo por YouTube y Facebook Live las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio albergamos te invitamos a conocer nuestra feria agrícola organización Orquídeas del Sur contamos con stand de variados productos como verduras plantas flores y mucho más todos hechos y cosechados